Quiero exhortar a todos los trabajadores a seguir marcando la diferencia y redoblar esfuerzos. De verdad le digo a todos, esto no es de que si traemos ganas o no traemos ganas, ¿eh? Esto es disciplina y todos los días tenemos que venir a cumplir, porque para eso nos rentamos tres años, ¿sí? Para darle resultados a la gente, así que los exhorto a que todos los días trabajemos con mucha disciplina. En Río Verde, la capital del mundo, somos sede de eventos muy importantes como la Ruta Nacional Off-Road San Francisco de Asís-Los Peroles, donde contamos con más de 40 pilotos extremos de varias partes del país. Entregué el premio de los 100 mil pesos del torneo 2022 de la Liga Municipal de Básquetbol Femenil y aumentaré la bolsa económica a 200 mil pesos, primeramente Dios, este año. Asimismo, fuimos sede de los Juegos Deportivos Estatales del Sistema Educativo Estatal Regular y con estas acciones demostramos nuestro gran potencial. Ahora se aproxima la Semana Santa y estamos preparados para recibir con los brazos abiertos a turistas nacionales y extranjeros. Es así como en este año 2023 avanzamos con pasos firmes y vamos por más. Les recuerdo que Río Verde es de todos y es la capital del mundo. Muy buenos días a todos, muchas gracias.